Buenos días, en el video de ayer informamos que el presidente Donald Trump tenía pensado ir a la frontera con México y empezar su escalada de adeptos, tanto militares como civiles, desde la parte sur de los Estados Unidos hacia arriba, para lograr estar nuevamente en la presidencia. Hoy, a raíz de esto y de la información que hemos recopilado, pues nos damos cuenta que este señor Joe Biden está asustado con ese tema y su primera acción militar en contra del señor Donald Trump fue nada más y nada menos que destituir al jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que había nombrado el expresidente Donald Trump. ¿Miedo? Parece que sí. Parece que este señor Joe Biden tiene miedo de que Donald Trump empiece ya a recopilar o a traer adeptos que puedan fastidiarle la vida a Joe Biden y que puedan en determinado caso hacer que le destituyan de su cargo. Joe Biden destituyó al jefe de la patrulla fronteriza, nombrado por Trump, que había sido nombrado en febrero del 2020 y que hace unos días, hace unos días, hace unos días, le llegó la destitución por parte del gobierno de Joe Biden asumiendo que pues ya no lo necesitaban en su cargo o básicamente echándole la culpa a este señor de lo que está pasando en la frontera. Cuando toda la culpa la tiene el mismo Joe Biden, quien decidió eliminar la continuidad de la construcción del muro y segundo, decirle a todo el mundo que era bienvenido a los Estados Unidos. En un mensaje en su cuenta personal en Facebook, el señor explicó que había recibido una carta en la que le informaban su reasignación. Aclaro que normalmente el receptor de este tipo de masivas tiene tres opciones. Una, la reubicación, una reasignación o el retiro y que no se trata de una acción disciplinaria ni tiene que ofrecerse el motivo. Fue lo que dijo este señor dentro de la carta que colocó en Facebook. Simplemente las necesidades del servicio, ¿tiene miedo? Motivan la reasignación para que la nueva administración pueda colocar a la persona que se requiera en el puesto. Por el momento, el presidente de los Estados Unidos no ha confirmado esta medida. Tras su anuncio, Scott, quien asumió el puesto desde febrero del 2020, adelantó que permanecerá en su cargo unos 60 días más hasta que se produzca esta transición. Así actúa el socialismo, empiezan a colocar fichas claves en determinados puntos y en este momento, como la frontera es un punto álgido de la situación de la continuidad más de Joe Biden en el poder, pues tiene que colocar una persona que esté de acuerdo con sus lineamientos de izquierda allí y que permita y que no diga absolutamente nada para que no salga a la luz lo grave de la situación política que tiene Estados Unidos con la frontera y lo grave de la situación de mando que tiene Joe Biden en esta zona. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá y chao.